En una cámara como esta, 33 mineros chilenos sobrevivieron durante 69 días en precarias condiciones. Ahora, en la mina de sal de Nemocón, se recreó esta historia de superación y vida. En 2010, una conmovedora historia transformó la vida de 33 mineros y la de sus familias en el desierto de Atacama, en Chile. Debido a este suceso, nació la idea de realizar la película Los 33, para recrear la parte humana de todo un país, que celebró el poder rescatar a este grupo de personas de las entrañas de la tierra. Pero la mina de sal de Nemocón sirvió como escenario para recrear todas las vivencias de estos mineros que durante 69 largos y, por qué no, eternos días, lucharon por sus vidas. El que haya sido escenario de una película realmente es increíble. Quiere decir que la gente de Hollywood la escogió entre muchísimas locaciones que visitaron y ellos mismos nos contaron que era la locación perfecta, que nunca habían visto una mina con estas características y con esta belleza natural. El refugio donde se filmó toda la estadía de estos personajes dentro de la mina contiene en su interior cartas, fotografías, además de una réplica exacta de la cápsula Fénix 2, la cual le devolvió la vida y la esperanza a todo un país. Pero la gente realmente se va a sorprender porque es trasladarse a la película, pero ni siquiera es un escenario construido, realmente fue una adecuación básica de un escenario que, como lo señalaban los productores, pues realmente era la mina perfecta para generar esta producción. Esta película, que es protagonizada por el actor español Antonio Banderas, seguramente quedará en la memoria y en la retina de todos los espectadores. Pero en nuestro país perdurará esta locación que espera atraer a los turistas de todos los rincones del planeta. En la mina de sal de Nemocón, el corazón de Colombia palpita desde las entrañas de la tierra para el mundo.